Me gusta muchísimo... ¿Te imaginas que yo te hice? Pues mira, hoy estoy tranquilo. Ya que me den esta pregunta, los discos de las canciones inéditas. A ver, si estaban inéditas, sería por algo. Ahora, se muere el tipo y dice, vamos a sacar sus éxitos. Joder, nos tenía un cajón porque no le gustaban. ¿Por qué nos tienes que sacar tú? O el que nos ha muerto dice, no, voy a sacar ahora un disco con las canciones que no publiqué durante estos 40 años. O no, pues por algo no la publicaría. ¿O no? Porque no te gustan. Porque no te gustan. Así que no... O sea, las canciones inéditas, según tú, son las canciones que no les gustan a los que las sacan. No te quepa la menor duda. ¿Tú tienes un exitazo y te lo vas a guardar en el cajón 40 años? Sí, pero por ejemplo, Masterchef estuvo guardado tres años en un cajón. No, pero es otra cosa. Porque eso es una decisión de un directivo que generalmente hay veces que no aciertan. Y otra cosa es el señor que dice, el propio artista, que dice, si yo la guardo aquí, no la saco. Está, no la saco ahora. Que es mía. Por si no la saca, será la que no le gusta. Pero Masterchef estaba en un cajón. Eso me contaron, no lo sé si es un bulo. Ajá. Ah, pues a ver, si estás en Masterchef. ¿Era la leyenda urbana? A ver, Tamara, si estás dentro de Masterchef... Era la leyenda. Yo no sé. Dijeron, estuvo tres años ahí y nadie, de repente, alguien lo vio. ¿Qué coño, Masterchef? Si sale Tamara, qué guay. No salió tan que me detení. Los que se saben los santos. Y dice... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Que hay un santo. Hoy es San Aniceto. ¿Y a mí qué? Y luego están los super expertos de los santos, como María de Abán, que dice... Hoy es San Mateo, pero no es San Mateo Carlulfure. No, es San Mateo de Padua. Pero a mí sí me importa. Pero a mí sí me importa. A mí sí me importa, porque la vida de los santos me da ejemplos para mi vida. Y entonces es muy importante que sea San Mateo de Amorote. Pero tú te sabes la vida de un San Mateo con otro San Mateo. ¿Qué diferencia hay? No, no, no. No, claro. No, pero de algunos sí. ¿Quién es tu santo favorito? Pues, últimamente he dicho la novena de San Judas Tadeo, que acaba de ser. Sí, pero, bueno, depende. San Cucufano. Depende que no. Por ejemplo, tengo mucha... No, porque tengo mucha devoción en San Pantaleón, que su sangre está aquí en Madrid. ¿Y San Pantaleón hay uno o hay muchos? Eso no lo sé. Claro, es que de repente... San Pantaleón, que yo sepa solamente de uno. Y era un médico de Antioquía que curaba. Y entonces al final acabó curando espiritualmente y la gente se sanaba. Entonces yo, durante todo el COVID, me encomendaba a San Pantaleón. Pero, Juan, un momento. ¿A ti no te gustan los que se saben los santos? ¿Y los que los celebran? Bueno, entonces ya... ¿Y qué es que habéis superado? Es que no voy a reunir con la familia. Y yo te sé cuando es Santa Nulia. ¿Tú te voy a reunir con la familia? Pues no, ¿cómo voy a saber yo cuando es Santa Nulia? Pues el 8 de septiembre es mi santo. Pues odiaría. Me sé, me sé. ¿Verdad? Yo me sé los santos. Me sé porque es importante. ¡Hasta vez de dicho! ¡Hasta vez de dicho! ¡Hasta vez! ¡Hasta vez! Gracias.